Y presta muchísima atención porque dentro de pocos minutos se cerrará el acceso a los túneles San Eduardo en Guayaquil, esto debido a un simulacro vial. Henry Dueña se encuentra en ese sitio para contarnos cómo avanza esta jornada, los horarios, por cuánto tiempo será, en fin, infórmanos de todo este acontecimiento de tránsito. Por favor, Henry, buen día. ¿Cómo está mi querida Wendy Rosillo en este cielo despejado, soleado en la ciudad de Guayaquil? Ya hasta el sitio han llegado las autoridades respectivas, tanto a lo que corresponde a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM. También los organismos que son encargados por parte del municipio de Guayaquil, que tienen el mantenimiento y la supervisión de los túneles San Eduardo. Este que queda en el kilómetro 4 y medio de la vía Daule y que comunica con la avenida del Bombero. Y a su vez ayuda a descongestionar tanto... Perdón, avenida de Barcelona, está bien. Tanto ayuda a descongestionar a lo que es el suburbio oeste de Guayaquil con el norte de la ciudad. Entonces, hasta acá ya han llegado las autoridades respectivas. A ver si Joao Chiluisa nos ayuda y Ernesto Encalada con el video que hemos preparado de lo que será acá el evento que, según tenemos entendido, ocurrirá a eso de las 9 y 45, cuando un camión que va en sentido de la avenida, en sentido desde la vía a Daule hacia la avenida del Bombero, en la mitad del túnel, que tiene 1.260 metros, chocarán. Y eso ocasionará 10 heridos, porque serán 10 personas las que actuarán en ese momento. Y lo que espera el municipio de Guayaquil, tanto con las autoridades respectivas como la gobernación del Guaya, es determinar cuál es la capacidad de respuesta. Aquí está el coronel William Ayala, de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Ustedes van a medir qué, coronel? Bueno, en esta mañana se va a medir la respuesta de cada una de las instituciones de emergencia en un incidente en el interior del túnel. Esto se lo vino ya organizando durante cuatro meses, empezó el mes de junio y terminó, y está terminando con este simulacro. La semana anterior tuvimos una capacitación a todos los involucrados, operadores del túnel exclusivamente, a policía, bomberos, CTE y otros entes que son parte importante en cuando hay un incidente dentro del interior del túnel. De cómo descongestionar tanto la avenida de los bomberos, la avenida de los bomberos, la Barcelona y también la vía Daule. Correcto, ya la Autoridad de Tránsito Municipal ya tiene claro los cierres pertinentes para evitar que entre flujo vehicular al interior del túnel y los desvios correspondientes. ¿A qué hora comienza ya el simulacro y cuánto tiempo llevará todo este cierre de los túneles? Bueno, el simulacro como tal está previsto para empezar 10 de la mañana, se va a prolongar por un lazo de dos horas, hasta 12 horas, y donde termina el simulacro según lo previsto. Lo que tienen ustedes estipulado en la reacción, ¿cuál es el tiempo? Es decir, en caso de un percance de esta naturaleza. Bueno, lo que se trata de medir más que el tiempo es la actividad que cada una de las entidades vaya a hacer en el interior del túnel. ¿Cómo se va a desempeñar? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Qué tiene que hacer cada una de las instituciones como Autoridad de Tránsito Municipal, bomberos, etcétera, en este aspecto? Ok, muchas gracias, coronel. Ya será en aproximadamente una hora y media cuando los túneles San Eduardo se cerrarán. Esto será imprevisto para tanto los conductores que vienen por la vía Daule como por lo que viene a ser la avenida Barcelona. También hay que indicarle a la ciudadanía desde mañana sábado hasta el próximo 7 de octubre, que también es sábado. En cambio, este túnel, solamente uno de los túneles, el que comunica desde la avenida Barcelona hacia la vía Daule, será cerrado por mantenimiento de un intercambiador de tráfico en la avenida de los bomberos. Hay que indicarles desde mañana hasta el próximo sábado 7, este túnel en sentido noroeste al norte de la ciudad será cerrado desde 6 de la mañana a 7 de la noche. Serán ocho días las personas que transitan nuevamente, desde el noroeste de la ciudad, desde el suroeste hacia el norte, suroeste hacia el norte en el túnel San Eduardo, estará cerrado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche por trabajos de un intercambiador de tránsito en lo que viene a ser la avenida de los bomberos. Nos despedimos con el abrazo del oso y nosotros hacia Puerto Inca. Muy buenos días.